Todas esas alturas de su cine que están en escuetura, en serio, ya te lo han dicho, ya lo sabes. Pero no funciona mal del todo porque, fíjate que en esas voces lo que oye es su propia humillación, ¿no? O sea, las frases de amor de John Bennett a Dan Durgea. A mí no me desagrada eso en general. Pero sí es obvio, ¿eh? Lo que está es muy alargado. Yo es que tengo comprobado que en las películas que me gustan, las cosas que no me gustan también me gustan. Claro, por eso te gustan. Bueno, digamos que se las perdones, pero yo preferiría que no hubiera tenido eso. No, no es que se las perdones, es que las entiendes y las interpretas a la luz de todo lo demás. Pero fíjate tú, yo en esto estoy un poco más con Miguel, si tú cortas eso y pasas directamente por medio de una elipsis, después de la muerte de Dan Durgea y tal, al tipo en Central Park, Y con los policías que comentan esto y el día que se va por ahí y me pasa del cuadro, no te hace falta. Es magnífico, sería magnífico porque esa secuencia es muy bonita. Y con un criterio de mayor sobriedad no se habría hecho. Pero no le habrían dado entonces el certificado del código a poder estrenar. Yo creo que ahí está la clave. Ahí está el crimen y castigo. Lo que va que desvía un poco la luz, yo creo que él no la mata por celos, sino la mata por despecho, por orgullo herido. No se quiere casar con él, ahora es que le ha que recuperar la libertad. Es que no le sirve de nada, ni siquiera, la cosa improbable que él no va a hacer nada por conseguir, que es que de su mujer le pase algo y le pasa que aparece el otro y se da suerte. Pero si yo estuviera libre y le pasara algo, él no haya decidido. Yo creo que eso que dices es verdad porque hay un aspecto de extrema dureza en la relación que mantiene Joan Bennett con Edward G. Robinson. Es decir, que en todo momento se burla de él, en todo momento le está despreciando y al final se lo dice con una claridad verdaderamente cruel. Y eso, en este tipo de relaciones, podría haber una mayor ambigüedad en el personaje de ella. Pero no la hay. Es un personaje que en este sentido es de una pieza que además es muy lógico que así sea, puesto que como hemos dicho antes, tiene una obsesión, una fijación, etcétera, etcétera, y ya sabemos lo que quiere decir, etcétera, etcétera, con Dandurgea. Nada más, lo que es realmente más serio... Yo creo que él le hubiera perdonado la infidelidad, pero lo que ya no le perdona es que le diga que ni hablar, que está loco, que la última que haría en el mundo es casarse con él y que le... Dice que es viejo y feo, viejo, viejo, feo y ridículo. Y es mujer de un solo hombre, y obviamente sabe que cualquier otra cosa sería perder la historia. Y es el momento en el que realmente él pierde el control y la mata, claro. Es curioso de todas maneras que la parte esta, digamos, moral, que está metida en la conversación con los periodistas, que es una frase que además ha repetido Lange muchas veces, lo de que el asesinato no es una solución, o el asesinato no resuelve nada. Realmente la luz de eso que contabais del nuevo libro que dice que mató a su mujer, quizá pudiera tener alguna... No, parece que él estaba con Thea von Harbour y la mujer los debía de sorprender, y luego aparece muerta la mujer con el albornoz puesto. Pero como Thea von Harbour tenía mucha fuerza en ese momento en el gobierno, no, claro, pues entonces eso más o menos se olvidó. Y hasta años y años eso no se sabía, nunca se había hablado absolutamente de ello. Lo que sí me parece a mí que es un acierto de Freeland es que tú nunca sientes compasión por el personaje de Edward G. Robinson. Yo no recuerdo si a Michel Simón te daba un poco... No, Michel Simón sí. Aquí no da ningún tipo de compasión. Bueno, los personajes de Freeland en ese sentido son... En un caso de Renoir siempre hay esa... Es que Renoir es lo contrario. Renoir le encuentra al chulo, que es muy antipático y que es muy débil y tal, te acaba dando pena. La chica es una cabeza vacía, una cabeza hueca, pero en el fondo tampoco está tan mal. Y el Michel Simón, pues es una víctima de su mujer y un pobre hombre, pero que te cae también bien. Son todos mucho más simpáticos y aquí realmente no es simpático ninguno de ellos. Además, Simón siempre da un gramo de locura que no tiene este personaje. Michel Simón trabajando siempre tiene un pelín de locura. Y es verdad que Robinson no tiene nunca el menor... Al final, digamos, se vuelve loco, pero se vuelve loco un loco tranquilo completamente y no tiene nunca tampoco arrebatos de locura. Tiene una visión distorsionada de la realidad, pero no es delirante. O sea, no es un tipo... no imagina cosas, al contrario, el defecto es que no tiene... Le pasa un poco, como le dice este Dandurgea a John Bennett, que le dice, tu problema es que no tienes ninguna imaginación. Y en realidad, él tampoco tiene imaginación ni para sospechar ni para darse cuenta de que es el mismo con el que se ha pegado en la primera escena. Eso es muy evidente, sobre todo cuando descubre que John Bennett ha vendido sus cuadros y que encima los ha firmado. Y lo acepta con una sonrisa en la boca desde el primer momento y le dice, qué bien que los firmes tú, me da igual, a mí no me importa el dinero, ni me importa el nombre, ni me importa nada. Es un personaje que es muy... se lo cree todo, ¿no? En ese sentido. Tiene una credulidad absoluta. Y al mismo tiempo, en el fondo, es muy poco irascible y muy paciente. Bueno, yo creo que uno no puede... si se enrolla de una manera así con una mujer de ese tipo, no puede creerse nunca que se está equivocando, porque es ya tu propia ruina, ¿no? Es aceptar tu propia ruina de entrada, ¿no? Es decir, que yo creo que ese tipo de locura es muy normal, ¿no? Es decir, que alguien que ha soñado toda la vida con tener una mujer que le haga caso y que además es una mujer maravillosa y de repente la encuentra, confesarse que no es así, le cuesta muchísimo, ¿no? Es fantástico cuando le dicen que está casado. Porque ha entrado en la irrealidad, ¿no? Es un cegarse absolutamente. Claro, es un cegarse. Cuando él le dice que está casado y ella no sabe qué cara poner... Eso es estupendo. Eso es estupendo que ella finge ofenderse porque él está casado, ¿no? Y ella no para de hacer unas mentiras como un camión. Al mismo tiempo que ella coquetea, y es un coqueteo yo creo también, Irán jugando con la censura en la escena esta que tiene la primera en el café, que es fantástico cuando... ¿A qué se dedica? Es que es algo muy tarde de trabajar y dice, ¿a qué te dedicas? Y dice, adivínalo. Esa es toda la respuesta que era, que es fantástica. Pero ahí hay un momento muy... Hay un detalle propio de Lan, que es cuando la pareja entra en el... Están ya limpiando, y la que está marriendo el suelo, la que está fregando el suelo, tiene una actitud que tú ves que rápidamente ella se ha trabajado de la humilde, pero a esta le parece una prostituta... No, la mirada es decir, ha pescado. Entiende lo que está pasando. Ha pescado. Y hay una escena que también creo que cortó, que eso yo creo que con buen criterio Friedland, que es que, como sabe que es actriz, la lleva a obras de teatro, y entonces la lleva a Romeo y Julieta, y entonces la hace salir al balcón a ella a decir el papel de Julieta, cosa que también sería muy fuerte. Cuesta un poco de trabajo. Ella, evidentemente, con todas estas cosas, y si encima le hacen decir por la mañana a Julieta cuando se despierta con Romeo, pues claro, es para que le diga, encima me besa, y no lo aguanto, porque un beso podría aguantar, pero ella no, ella no quiere ni besos. Pero sí es cierto del enganche con Danduría, es que también se queja del crítico. Sí, sí, que es un guaperito. Porque dice que también el crítico, que ya la ha cenado los dos, dice que quiere ir a desayunar y que no sé qué, bueno, está... Y que no quiere que nadie... También el novio no tiene ningún problema con esto, aunque ella vese a quien haga falta. Ella es de una fidelidad enorme, ella, cosa que no tiene el personaje de Edward G. Robinson, porque, por ejemplo, con la mujer no lo tiene, pero ella es fiel a Danduría absolutamente, ¿no? Bueno, trabaja para él, porque realmente esa noche todo empieza porque no ha conseguido suficiente recaudación. Sí, sí, claro. Es que ella también era una empleada modelo y de gran fidelidad a la empresa. Claro. Ya, lo que pasa es que no hay reloj para ella, no tiene reloj. Es muy bonita la escena del final del Banco del Parque, por cómo está construida desde el punto de vista de guión, ¿no? Es decir, ahí hay una elipsis, pero que no está definida a priori y vemos que ha pasado tiempo, que está todo nevado y que él está tendido ahí, hay un vagabundo tendido en un banco y llegan dos policías, ¿no? Entonces, él se incorpora, vemos que es Edward G. Robinson, como evidentemente habíamos imaginado, y entonces lo que hace el guión es una cosa muy bonita, que es que los policías le reconocen, es decir, que es un vagabundo habitual, con lo cual ya ha descrito la elipsis que antes no estaba descrita, ¿no? Ha pasado tiempo y este lleva tiempo de eso. Y le cuenta que hace cinco o seis años y cree que mató a una pareja. Sí, este es un habitual del pobre niño. Y le dice, vete al hospicio y cuando comenta con nosotros, este es un habitual de aquí, que además está loco. Dice que mató a dos personas hace cinco o seis años. Está todo el tiempo entregándose, dice algo así. Y le dice, quiere que lo juzguen. Fíjate que hay una cosa de puesta en escena muy curiosa, muy fina, por otra parte, que no lo remarca nada, no lo subraya, que es cuando él ve que llegan los dos policías y se pone el abrigo para irse y el jefe le llama, él sube y tan pronto que uno de los policías se lleva las manos a la derecha como para el bolsillo, él espera a las esposas y alarga las manos. Sí, sí. Porque él lo que menos espera es que le vayan a acusar del desfalco, porque él controla los libros. Pero él piensa... Entonces piensa que es el crimen. Es por el crimen. Pero resulta que es el... Porque el otro, el Higgins, ha dicho, yo me quedo con mi mujer, pero tú vas a la cárcel. Claro, claro. Y ese... Ese detalle muy bonito porque es que hay un momento que él se da ya por entregado, como en el momento de dar el golpe al principio de la película, con el paraguas, se pone las manos en la cara porque cree... Esas cosas que dice Juan de puesta en escena, a mí me parece que Friedland es de los pocos cineastas, porque evidentemente cuando tú citabas Billy Wilder y esto, todo su cine arranca una película, pero arranca prácticamente.